Se compran botones, lavores, desviadores, estufas, lavadoras, en este video quiero hablarles del media mod para la corpora hero 9, en el paquete de la media mod, ven el en si, el media mod, que tiene el botón de encendido, tiene los micrófonos direccionales, uno delantero, uno trasero, y dos zapatas frías para colocar micrófonos, poner el display mode o el light mode de GoPro, tiene tres entradas también protegidas con una pequeña protección de hule, que son las entradas para USB-C, que es para conectar el media mod a la computadora o cargar la batería de la cámara, tiene un puerto HDMI para conectar un monitor, y tiene un puerto de 3 milímetros para conectar un micrófono externo, con conexión TRS, y vienen protegidos por estas tapitas, por eso dice en la caja del media mod que es water resistant, que es resistente al agua, también nos incluye la base para ponerlo en los accesorios de GoPro, un tornillo para sujetarla, y aquí hay que decir que el tornillo que viene en el media mod es más largo que los que comúnmente vienen en cualquiera de los demás accesorios, y esto es porque si no usamos este tornillo vamos a tener problemas para meterlo y sacarlo, si le ponemos uno corto, por eso hay que usar la preferencia largo que viene puesto aquí en el media mod, y trae una protección anti-viento para los micrófonos, que se coloca así, nos sirve para como pantalla anti-viento, cuando usamos los micrófonos del media mod, para colocar el media mod, pues nada más hay que quitar la tapa de la batería, la quitamos y jalamos, agarramos el que tenemos aquí en el media mod, y encajamos donde viene la conexión USB-C, que coincida con la que tiene la cámara, abajo de su batería, presionamos, cerramos y ya queda lista para usarse. Bueno, una vez que nosotros encendemos la cámara, podemos irnos a cualquiera de los ajustes preestablecidos de video, nos metemos aquí a la configuración, y vamos a buscar hasta aquí donde están los ajustes de audio, aquí en el audio row, es para darnos una pista con, con algunas, con algún procesamiento ya es más puntual, hace una pista WAV, que podemos usar nosotros para nuestro video con un procesamiento y, a veces resulta bueno, hay que jugarle con los, con los ajustes que trae alto, medio y bajo de, de selección para ver cual, cual se ajusta mejor a, a lo que nosotros tenemos. En cuanto a la protección de viento, tiene protección de viento también es por software de la cámara, en auto, en activo o en desactivado, nosotros podemos escoger, como poder ver la filtración del viento, y en accesorio multimedia, aquí es donde está reconociendo ya el, el media mode, y nos está diciendo que está usando aquí el micrófono frontal, podemos usar el micrófono frontal, el micrófono trasero, o si no, nada más los micrófonos de la cámara, así no usar los del media mode. Y si conectamos un micrófono externo, también aquí te los va a reconocer, pero ahorita, vamos a ver cómo se, escuchan los, los micrófonos que tiene la cámara. Ahorita, como pueden ver, está haciendo bastante viento, y vamos a probar el, los micrófonos del media mode con este viento, y el, protector de viento a ver cómo se escucha el diálogo, de la cámara con, el micrófono frontal y el, la protección de viento. Ahora vamos a usar el micrófono trasero, a ver cómo se escucha con el micrófono trasero, la protección de viento. Se debería escuchar mejor así, porque estoy, transmitiendo, hablando directamente hacia el micrófono trasero, se debería escuchar aquí mejor mi voz. a ver cómo se escucha con los, los micrófonos de la cámara, nada más. A ver cómo se escucha con los, los micrófonos de la cámara nada más. a ver qué, qué tipo de audio nos puede dar con este, cuando hay un viento, que esté afectando el, a los micrófonos, para ver la diferencia que tenemos con los, los micrófonos de la cámara, que tiene 20 grados, es media, no. que esté afectada. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!